En esta noche, María Cela, con la primera entrevista que concede nuestro superintendente, flamante superintendente de bancos, el querido Alejandro Fernández, en el pasado llamado el Econo Divo, eso quedó en el pasado. Ya superintendente. Ahora es el señor superintendente, Alejandro Fernández. El super, el super. Te habíamos dejado una pregunta, Camila, muy interesante. Te había dejado una pregunta sobre la cuenta, la inclusiva le han llamado, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bueno, un banco en particular, que en este caso es el Banco del Estado, el Banco de Reservas, le puso ese nombre, pero te cuento, Camila, al tercer día de mi gestión, yo estaba haciendo ejercicio en El Mirador y se me acercó un joven y me dijo, ¿usted es el superintendente de bancos? Y le dije, sí, cuéntame, ¿cómo te puedo servir? Y el joven se quitó la máscara, se quitó los ojos y me dio la cara. Me dijo, mire, yo hace un tiempo hice algo que estaba muy, muy mal, pero yo he cumplido mi pena. Y incluso ya tengo una oferta de trabajo, pero cuando voy a abrir la cuenta de nómina para que me paguen, en las entidades bancarias, al hacer la investigación, sale de que yo tenía una ficha, antecedentes judiciales, penales, y entonces no me abren la cuenta. Pero entonces, ¿qué se supone que yo haga? ¿Cómo me reinserto? ¿Cómo yo me voy a reinsertar? Pero realmente él dijo, ¿qué se supone que yo haga? Entonces, dígame. Eso se parece mucho a aquellos que han visto los miserables, el caso de Jean Valjean, que, bueno, había cumplido una pena que no era justa, pero igual la cumplió y aún así no le permitían, digamos, un recomenzar, un reinicio, un receteo. Y yo le prometí a ese joven que como él hay decenas de miles, probablemente, de personas que han pasado o que todavía incluso están bajo procesos judiciales, que como tú vienes a ver, aún tenían la posibilidad de emplearse, de ser, de aportar a la sociedad, que tienen su carta de empleo, como no pueden abrir una cuenta de nómina, y las empresas ya básicamente todos los pagos se hacen por esa vía, y las entidades bancarias estaban renuentes, digamos, a abrirle las cuentas a ese tipo de personas, entonces se quedaban en la informalidad, teniendo que buscar testaferros y básicamente desterrados, porque no podían integrarse. Con esta circular que nosotros publicamos esta semana, lo que le decimos a las entidades financieras, ojo con algo, de manera voluntaria, yo no puedo obligar a las entidades financieras a que te abran una cuenta a ti o allá, eso es algo voluntario, pero sí, le estoy dejando la pauta de parte de las autoridades, estamos abiertos a que ustedes contemplen establecer, en primer lugar, una cuenta básica de ahorro bien sencilla para bancarizar a las personas. ¡Qué límite! Y una cuenta básica, ahí voy, la cuenta básica de ahorro de 50 mil pesos, un monto parecido a los 50 mil pesos, creo que eran 47 mil o 48 mil, y ya luego una cuenta básica para el pago de tu nómina, el límite ahí va a ser lo que establezca tu carta de trabajo para fines de que tú puedas abrir estas cuentas. Entonces, por esta vía, ¿qué estamos logrando? Decirle a los bancos, óyeme, a esta persona le podemos dar una segunda, una primera oportunidad o una segunda oportunidad a las personas que se están reinsertando, digamos, ya la vida, luego a cumplir con un proceso judicial. Lo que sí es que es solamente una sola cuenta por titular. Entonces, si ese joven va a ese banco, que por cierto, eso va a ser a partir del 1 de diciembre, que ya ese banco ha ofertado ese producto, vamos a regalarle la cuña gratis al banco de reservas, porque realmente estoy muy agradecido con ellos, porque una cosa es que yo saque una circular y le mando el mensaje al mercado, otra cosa es que el mercado asuma el mensaje y esté abierto, dispuesto a asumir ese tipo de clientes. En este caso, el banco de reservas así lo hizo y yo se lo reconocí de una manera pública. No fue un acuerdo con el banco de reservas, porque la superintendencia no entra en acuerdo con las entidades. Fue una circular y yo ofrecí, bueno, desde la cuenta mía de Twitter, que yo iba a reconocer a las entidades que se acogieran. La promesa que yo tengo es que yo tengo que buscar a ese joven del Parque Mirador e ir con él a ese banco para que abra su cuenta. Pero ¿cómo se van a monitorizar? ¿Cómo ustedes van a vigilar o los bancos van a vigilar que las personas que son verdaderos delincuentes todavía no utilizan esta cuenta para otras cosas? Ok. Mira, es que fíjate que tú tienes que llevar la carta de trabajo, la carta de empleo. Entonces, por ahí, como si fuera una cuenta de nómina, en efecto, es una cuenta de nómina y ya las entidades van a poner un límite. Entonces, no es que si tú tienes una carta de empleo de 50 mil pesos, que tú me vas a comenzar a mandar a depósito de 500 mil pesos, porque los bancos tienen mecanismos para identificar eso. A ver, Alejandro, una de las preocupaciones de muchos dominicanos que han caído en ese temible departamento legal es recuperar otra vez su historial crediticio una vez han saldado esa deuda. Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil salir de esos departamentos legales y luego limpiar ese historial crediticio, resetear ese historial crediticio, aun cuando la persona ya ha saldado la deuda? Ok. Mira, en primer lugar, es una situación que yo he trabajado a través del transcurso de mi vida profesional privada, de una manera insistente, llevando guías. Recuerdo que uno de los artículos que más se leían de Argentaro era uno que se llamaba Recomenzar Paso a Paso. Y era una guía que iba en esa dirección. ¿Qué establece la ley? Hay una ley de Avias Data, que es la que controla a los burós de crédito, los historiales de crédito que llevan estas empresas, que mantienen nuestros registros. Y hay que decir algo, que cuando te dicen, no, que tú estás en data crédito, la gente dice, no, que si eso fuera algo malo, eso no es algo malo. Si tú estás en data crédito y tú eres un buen pagador, hay una persona independiente, que no eres ni tú ni el banco, que es testigo y que puede evidenciar, mira, Diana Lora ha sido una buena pagadora durante este tiempo manejando este tipo de deudas. Y por tanto, sin tener que buscar referencias o garantías, o que si Diana es hija de Uchi o lo que fuera, solamente atento a tu historial y tu buen comportamiento, tú vas a poder recibir mejores condiciones de préstamo y mayor cantidad de crédito en el futuro. Pero todo tiene consecuencias en la vida, Diana. Entonces, si digamos, en el caso mío, que yo por alguna razón, enfrente de una situación que no pagué mis obligaciones, eso va a quedar marcado ahí. Y es realmente algo casi que de equidad o de justicia, porque entonces, ¿qué incentivo pudieses tener tú para ser buena pagadora si a ti te van a tratar de la misma manera que me tratan a mí o que me prestan a mí que fui mal pagador? Y tenemos que recordar algo, señores. Los créditos, los préstamos que uno recibe de los bancos, no es de los banqueros, no es de los dueños de los bancos, por cada 100 pesos que el banco te presta, 10 pesos lo puso el dueño del banco, pero los otros 90 pesos lo pusieron los depositantes y los ahorristas. Entonces, un banco tiene una obligación de velar y de buscar, bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento de pago que tiene Diana. La ley de Avias Data contempla que luego de 48 meses de la última transacción que tú hayas tenido con tu historial, digamos, con algún tipo de debilidad, esa información debe ser excluida de tu historial. Pero eso son dos años. De hecho, son cuatro años. Perdón, cuatro años. Mira, en Estados Unidos, si tú declaras, por ejemplo, quiebra o banca rota, ese registro se mantiene por siete años. Y así es también en la práctica en muchos otros países. Pero debo decir algo, el que tú tengas, digamos, una vez que tú saldaste, que es muy importante, asegurarte que tú tengas tu carta de saldo, manténla ahí. Y eso no quiere decir que la banca no te va a volver a prestar porque tú caíste en una ocasión. Eso no es cierto. Yo tengo cualquier cantidad de testimonios de personas que dejaron de pagar, luego pudieron pagar, y después de un tiempo, sí, poco a poco, comenzaron, volvieron a reconstruir su historial de crédito. Eso es posible. De hecho, es así. Aquí hay gente que está preguntando y es importante transmitir estas inquietudes. OneSeur dice a través de Instagram, por favor, preguntarle a nuestro querido Conodivo, si quieres llegar a un acuerdo de pago para saldar mi tar... Si quiero llegar a un acuerdo de pago para saldar mi tarjeta y no me conviene, entiendo que conseguiría una mejor tasa de interés que la del 24%, que es la que me están ofreciendo. ¿Tengo la potestad de negarme y exigir un mejor acuerdo? Mira, oye, pasar de una tarjeta de crédito de un 60% a un 24% es algo bastante atractivo. Yo te diría a ti que si tú entiendes que tú mantienes un buen crédito, que procures en otra entidad bancaria y tú dices, no, que yo quiero aspirar a un 18%, que es por donar ahora mismo los préstamos de consumo. Entonces, ve a otra entidad y dile, mira, yo quiero que ustedes me den un préstamo para comprar o cancelar o consolidar aquella otra deuda, ¿a qué condiciones tú me lo ofreces? Y si lo consigues al 18% en la otra entidad, dile al banco donde tú tienes la tarjeta de crédito, mira, te voy a cancelar porque conseguí el crédito por aquel lado. Y esto sí o no, ¿es legal el descuento de dinero que hacen los bancos a las cuentas de ahorro inactivas? Esto no procede, pues utilizan y sacan beneficio de nuestro dinero depositado y luego se quedan con él. Ok, se aprobó una resolución de la Junta Monetaria que prohibía ese tipo de cobros o de cargos sobre cuentas inactivas. Por tanto, no procede. Y si hay una situación de esa naturaleza, lo puedes llevar a ProUsuario RD. Quiero presentar... Por favor, dilo ahora, cualquier que... Nuestras redes, nosotros... Mira, mi otro bebé, además de las cuentas de esta persona, digamos, para que puedan comenzar de nuevo, luego de pasar por los procesos judiciales, mi otro bebé se llama ProUsuario. Es una unidad que tenemos de protección al usuario, de acompañamiento, de información y de asesoramiento de los usuarios. Creamos una página web solamente para ProUsuario, ProUsuario.gov.do. Tenemos redes sociales de ProUsuario RD. Estamos trabajando en crear una aplicación para que la gente pueda interactuar con nosotros, no en unicentroplaza o una oficina regional que tenemos en Santiago, sino que a nivel nacional. Para eso nos tienen que dar un poco más de tiempo, pero sí es una meta que tenemos para nuestro primer año. Y la idea es que los usuarios, que los 5 millones de usuarios financieros de nuestro país llevan a la superintendencia de bancos, en sus bolsillos, en sus teléfonos, y que por ahí le podamos brindar asesoría, que puedan... Tú me hablabas de las cuentas abandonadas, que tú puedas identificar si tú tienes alguna cuenta abandonada que está tu nombre y que quizás lo desconoces. Ahora, tenemos en ProUsuario.gov.do, ahora mismo, esa funcionalidad. Si van ahí, ponen su cédula y te va a salir si tienen una cuenta abandonada o no. Interesante. De verdad, enhorabuena por estos 100 días, por todo el trabajo que has hecho. No, lo que falta, querida. Y sobre todo, por el que falta. Sí, porque criticar o aconsejar, cuando le toca a uno hacer para el beneficio de una gran mayoría, es otra cosa. Eso es así. Es otra cosa. Yo les permito para despedirme a nuestra audiencia, a toda la sociedad, que sepan que en la superintendencia de bancos estamos para servirles. Que el enfoque nuestro no es que solamente una superintendencia de bancos, es una superintendencia de bancos y de los usuarios financieros. O para los usuarios financieros, que van a ver esa diferencia. Pero también estamos para atender y fiscalizar a las entidades bancarias. Que nos dé un poco más de tiempo y que sepan que el honor de mi vida, la mayor aspiración que yo podía tener a nivel, digamos, profesional, es estar donde estoy, servir donde estoy en la superintendencia de bancos. Y no puedo dejar de agradecerle al presidente Luis Abinero. Ajá, la cuñita. No, no, se lo tengo que decir. Que me haya dado la oportunidad de servir desde ahí y prometo no fallarles. Enhorabuena y estamos seguros que será un éxito tu gestión. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos, tenemos con nosotros a Mariela Encarnación. Diez años ya en CNN en español y con algo muy especial preparado para el día de mañana. Ya volvemos.